El 8 de octubre de 2015 fue inaugurado el Mercado Local Solidario en Chimirol de Rivas, en Pérez Celedón. En este lugar hay quienes se mantienen como Lisette Madrigal, vecina de Guadalupe de Rivas. Ella encontró aquí una buena oportunidad para vender todo lo que siembra en su finca. Para mí ha sido un gran alivio a la familia, porque yo tengo una pequeña empresa de quesos, yo vendo leche, queso, lo que es lácteos, y esta feria ha sido para nosotros algo maravilloso aquí en el pueblo, digamosle, porque hace que nosotros podamos exponer nuestros productos aquí. Afirma que este espacio le permitió tener más clientes y además ofrecer sus productos orgánicos. La mayoría de los productos que traigo yo son de mi finca, yo misma los produzco, y ya tenemos, ya vamos para un año ahora en octubre, y para mí ha sido algo que uno no se imagina, que pueda uno trabajar y llevar al cliente un producto bueno y sano, porque ahora muchas cosas que uno compra en el mercado a veces vienen ya con contaminaciones o químicos, muchas de las cosas que vendemos aquí ya vienen prácticamente orgánicas. Al igual que esta productora, muchas personas más y hasta extranjeros venden todos los miércoles en este espacio. Como todo negocio cuesta al inicio, tampoco todo ha sido como excelente, hemos tenido bajas y altas, pero en general le puedo decir que se han colocado bastantes productos locales, que es lo que nosotros primeramente estamos apoyando, y aquí estamos, digamos, ha sido un proceso, no es fácil, pero vamos a seguir, es adelante. En este mercado usted encontrará una serie de frutas, verduras, artesanías y demás. Esta iniciativa pertenece al equipo regional Chirripo, organización de mujeres de Pérez de León, que además forma parte de la Coordinadora de Mujeres Campesinas. Nosotros hemos hablado con algunos productores y ellos ya más bien están incrementando su producción, porque al inicio tenían poca producción y ya no estaba alcanzando, entonces ahorita ellos están produciendo más. El mercado está abierto todos los miércoles de 7 de la mañana a 3 de la tarde.